En Valladolid, así siempre, les damos buena cuenta de la actividad cultural que tenemos en nuestra ciudad y ya saben que no para. Y para traernos la cultura así, con letras mayúsculas, cada semana contamos con nuestra compañera y amiga Charo Vergaz. Buenas noches, Charo. Buenas noches, Beatriz. Qué lujo y qué placer siempre tenerte aquí. Para mí también. Y sobre todo los temas y los invitados que nos traes. Y esta noche además, para mí es una noche como muy especial porque vamos a hablar de libros, de literatura, de autores, todo dentro del marco de la 47 edición de la Feria del Libro de Valladolid. Y tenemos la suerte de que nos acompañan el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Buenas noches, bienvenido. Y Paz Altes, que es la directora de publicaciones y programas de promoción del libro del Ayuntamiento. Yo creo que mejor acompañados no podemos estar. Mejor imposible, desde luego. No, todo es mejorable sobre todo por la parte del alcalde, por la de Padre. Yo creo que no, yo le agradezco ya que esté aquí con nosotras esta noche. Y bueno, es una nueva edición de la Feria del Libro, después de muchas ya, la 47 edición, y con un programa muy, muy completo, como siempre. Sí, lo que lo pretendemos con la Feria del Libro no es solamente que se vendan más libros, que también, pero fundamentalmente es animar a la gente a leer, traer autores, traer gente que provoque el interés por el libro y la lectura, organizar debates, tertulias, conferencias, que es, ya digo, mucho más, en mi opinión, y mucho más importante que simplemente poner un stand para vender libros. Para eso están las librerías abiertas todo el año. Pero una capacidad de traer a la gente hacia el libro, como la que tiene la Feria en Valladolid, no es fácil. No, y además, bueno, yo tengo muy claro, yo creo que todo el mundo que sea y que acuda a la Feria lo pueden ver, que usted apoya muy especialmente a la Feria porque está presente en ella en multitud de ocasiones, en multitud de actos. La verdad es que leo mucho menos de lo que yo quisiera, pero sí es verdad que en toda mi actividad, desde que estoy en la vida pública, me he preocupado de las ediciones de los libros, los cuatro años que pasé de consejero en la Consejería de Cultura, donde había una buena sección de publicaciones, yo creo que la potencié, respetando además a quien estaba allí, que era Agustín García Simón, personaje claramente de izquierdas, pero que lo que se trataba era hacer unas buenas publicaciones, y cuando llegué al ayuntamiento, que ahí andaban las cosas un poco más manga por hombro, cuando decidí crear un servicio de publicaciones en serio y potenciarlo, y además dije que el puesto iba a ser de libre designación, todo el mundo pensaba que yo me iba a traer algún amiguete o alguna amiga del partido a colocarla allí, y cuando propuse el nombramiento de Paz Altes, que era un personal de la casa, y perfectamente acreditada y conocida, la gente sorprendió, y a partir de ahí, pues es quien manda las publicaciones al ayuntamiento, no es el alcalde. Hombre, hay un consejo de ediciones que nos reunimos periódicamente, pero nos reunimos cuando ella nos convoca, con el orden del día que ella nos fija, y para analizar las obras que ella lleva allí prácticamente. O sea que está claro quién manda. ¿Qué nos aporta esta feria a la ciudad, Paz? Pues yo creo que el alcalde ha dado la clave, yo creo que es una provocación. Creo que muchas veces a lo largo del año nos adormilamos, nos adormecemos, y necesitamos ese espoleo un poco en las entrañas, y necesitamos sentir que la literatura es necesaria, y que además es una opción perfectamente vigente, y que la oferta que hay es una opción de ocio muy barata, digan lo que digan, es una opción de ocio muy barata. Valladolid tiene una red de bibliotecas impresionante, una red de librerías fantástica, y bueno, un libro proporciona muchas horas de ocio bueno, y de ocio además perdurable, porque cuando acabas de leer un libro todavía sigues disfrutándolo, y además sigue aportándote a lo largo de mucho tiempo. De verdad que sí, un libro, muchas veces lo hemos comentado, ¿verdad, Charo? Fuera de pantalla, incluso si lo lees en diferentes etapas de tu vida, puede ser completamente distinta esa noción que saques de él. Es muy interesante, y además me gusta mucho también la feria porque se ocupa de los peques. Ah, bueno, es que eso es fundamental. Para crear lectores ya desde pequeños. Bueno, yo quería, más que preguntar, es que me comente qué opina, porque yo, vamos, lo sé ya como librera de tantos años, y bueno, salvo el año pasado, pero siempre he asistido como librera, y usted lo sabe, que Valladolid se ha convertido en un referente, en un modelo de feria a seguir, quiero decir, dejamos aparte la de Madrid, que está en otra dinámica. Evidentemente tiene otros presupuestos y se mueve en otra dinámica, pero yo creo que la de Valladolid, eso es algo más que un stand de libros, y eso yo creo que es reconocido y conocido en toda España. Y de hecho los autores que se invitan son gente de mucho nivel, el pregonero de este año, por ejemplo, pues cuando se ha puesto el nombre, la gente dice, ah, pero va a venir, bueno, pues va a venir él, como han venido a lo largo de estos años personajes muy importantes en la literatura española. Y hablabais del libro, yo es que estaba pasando las hojas del programa, pero es que yo, ya sé lo que voy a decir, puede sonar un barbarismo, como en pleno siglo XXI, y alguien me va a reñir, yo sigo siendo partidario del libro del papel, del libro que se pasa a hojas y que huele a papel. Yo también. No digo que no tenga que existir el libro electrónico, pero desde luego yo soy partidario del libro clásico. Sí, bueno, y en eso estamos totalmente de acuerdo, el libro hay que tocarle, hay que leerle, sin despreciar, por supuesto, ninguna tecnología. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que esta feria lleva muchos meses de trabajo. ¿Muchos? Muchos, porque yo no sé, igual la gente se piensa que se preparan 15 días, pero reunida a toda la cantidad de autores que vienen, la cantidad de actos que están programados, lleva mucho trabajo. Y bueno, pues eso yo luego creo que se ve reflejado en ese éxito que tiene de público, porque en la feria todas las actividades siempre están llenas de gente. Lleva mucho trabajo y lo conoce mejor que nadie ella, pero además es un trabajo muy participativo, porque alguien puede pensar que entre paz al TES, la concejala de Cultura y el alcalde nos lo guisamos y nos lo comemos, ¿no? Hay una serie de reuniones a las que se invita a los libreros, se invita a los editores, se invita a todas las instituciones que tienen unas publicaciones serias, y entre todos se pactan las cosas. Un tema que fue muy criticado el año pasado, y que me temo que este año puede ser también, es el horario, que por qué no se abre por las mañanas todos los días, bueno, porque los libreros han pedido que no se abra por las mañanas, porque se entiende que por la mañana la gente está trabajando y es más difícil desplazarse a la feria, entonces dicen, mire, para vender cuatro libros, pues no me compensa tener abierto el stand y pagar a una persona allí o retirar una de la librería. Entonces, en ese sentido, esas cosas se pactan. Tenemos la discordia muy puntual y además con personas con nombre y apellido sobre el emplazamiento de la feria, pero también hay que reconocer que esto le supone al ayuntamiento un esfuerzo muy importante. La Feria del Libro de Valladolid la financia exclusivamente el ayuntamiento. El año pasado tuvimos una ayuda importante del Ministerio de Cultura, de 100.000 euros, si no recuerdo mal, que este año no nos la han dado. Teníamos una participación que fue decreciendo de la Junta de Castilla y León, que lleva un par de años o tres, que ya tampoco nos da nada, entonces la soportamos nosotros. Y claro, a los 219.000 euros que nos cuesta esta edición de la feria, habría que sumar, si la montáramos en el campo grande, en una estructura que no sea permanente, como la de Cúpula, pues todo el montaje de las carpas, del auditorio, de las gradas, de la calefacción, de que si llueve, pues como cantaban los gríos, en el espacio de mi casa, pues si llueve se moja como los demás, y sin embargo en la Cúpula, pues no, todas esas estructuras están ya, salvo con lo que es exactamente los stand, y estamos protegidos de la lluvia, estamos protegidos del frío, hay servicios, yo creo que no tiene comparación. Es verdad, las cifras además son muy claras, el presupuesto es claramente mucho más ajustado, y nos permite tener un programa literario muy importante y muy solvente, y además sin estar con el cinturón ahí súper apretado. Y bueno, yo creo que la feria es un escaparate de Valladolid fantástico, porque realmente está cogiendo un nombre y está ganándose un nombre en el panorama nacional, los autores vienen encantados, ahora mismo ya no nos cuesta conseguir autores, ahora desplazas el teléfono y las editoriales enseguida todas quieren venir a Valladolid. Se van muy contentos, es cierto. Se sustentan dos pilares fundamentales, como es lo que estamos hablando, la presencia de autores, y lo otro son las propuestas de animación a la lectura, o sea, el público familiar es una prioridad en esta feria. A mí me parece que en general el área de Cultura, Comercio y Turismo tiene puesta su mente en el público familiar, porque yo creo que es al que hay que ofrecer, y es la política de la trayectoria que sigue y la orientación que sigue el área. La oferta de ocio y cultural al público familiar es lo más importante. Las familias deben disfrutar del ocio en conjunto, no se trata de aparcar a los niños, sino que toda la familia en conjunto pueda participar de la oferta. Y la feria está muy preparada en ese sentido. Por una parte los autores, la presencia de autores, que todos somos muy fetichistas con respecto a nuestros autores, nos gusta verlos, tocarlos, que nos hablen, preguntarles. Y por otra parte la oferta para público familiar, oferta que hoy ya no se dice de animación a la lectura, se dice de mediación lectora, porque realmente lo que hacemos es poner al alcance del público propuestas que sirven para que el libro vuelva a entrar en los hogares. Tenemos aquí que estarán viendo nuestros espectadores sobre la mesa, y el alcalde mismamente decía que estaba exactamente ojeando este programa de la feria del libro que tenemos aquí. Aquí podemos comprobar que es completísimo en cuanto a autores, actividades, presentaciones, una joya. ¿Podemos conseguir esto? ¿Dónde lo podemos encontrar estos días? Bueno, la feria estos días está repartida por toda la ciudad. Concretamente puntos así de distribución más importantes, pues la Casa Revilla, la Casa de Zorrilla, los puntos de información municipal, los centros cívicos, las bibliotecas municipales. Es un programa que además con este nuevo formato que tiene este año, muy cómodo, de verdad que sí. Y más barato, alcalde, más barato. También es importante. Que también hay que economizar. Claro está. A mí sí que me gusta. A mí me ha gustado mucho. Mucho más manejable, efectivamente. Y además es que se han hecho el doble, ¿no? Se han hecho el doble, sí. Este año hemos hecho el doble de programas. ¿Nos puede, alcalde, adelantar para nuestros espectadores quién va a ser el pregonero? Pues aquí lo tenemos. Sí, pero para que lo sepan... Juan Cruz, que es un personaje importante, a mí cuando me lo planteó Paz, dije yo, bueno, yo siempre apunto muy arriba. Alguna vez, alguna hemos tenido que, no sé, se nos bajó, ¿verdad? Importante personaje de la literatura español. Vamos, en lengua española, que no español, pero hay algunos autores que en cuanto hablas con ellos se resisten. O te dicen, no, hable usted con mi agente. Entonces, échate a temblar porque te van a pedir. Y nosotros, hombre, a los invitados que vienen, pues se les da una gratificación mínima, convencional. Pero, claro, preferimos gastarnos el dinero en eso, traer un ramillete importante, que no traer a una figura que está un rato, se da un paseo, te pega un sablazo y te deja los presupuestos temblando. Y yo, de hecho, cuando llamé a Juan Cruz y se lo dije, el ofrecimiento, encantado de la vida. Porque es lo que dice Paz. Ya la feria ha cogido un renombre a nivel nacional que algunos, estoy convencido, estarían dispuestos a pagar por venir a la feria de Valladolid. Desde luego, la verdad es que... Juan Cruz, además, parece que... No lo sé, yo tengo muchas ganas de vivir el pregón, pero él debió quedarse con una espinita clavada y es que cuando murió Miguel de Libes, pues no pudo venir a Valladolid y parece que ahora se va a resarcir un poco y quiere rendirle un homenaje en este pregón. Bueno, y este año hay una novedad que es el hermanamiento, el gesto que hacemos con la feria de Soria. Es una ciudad más pequeña que la nuestra y además tiene muchas lecturas, son dos ciudades de Castilla y León de tamaño muy distintos, somos diez veces más grandes nosotros que la ciudad de Soria. Tiene alcalde socialista, lo cual quiere decir que tampoco hacemos una selección en función del color político e invitamos a los afines, no tiene nada que ver. De hecho, el Smart City, por ejemplo, lo hice con Palencia cuando la alcalde era socialista y ahora hemos pensado, bueno, tiene una feria muy singular, ellos apuestan muy claramente con la poesía y vamos a tener un duelo, yo creo, poético. Yo creo que va a ser muy bonito. Muy curioso, entre tres poetas orianos y tres de la casa. Charo, nos anuncian que ya se nos va acabando el tiempo, cuando se está a gusto se pasa muy rápido en televisión. Sí, es verdad que es así. Se pasa rapidísimo. Una última cosa, alcalde, ¿el ayuntamiento va a seguir apoyando esta feria? Sin duda ninguna. Este año no es un año que nos sobre el dinero, aunque afortunadamente ahora al final parece que sí vamos a tener, pero por ejemplo, de los excedentes que tenemos de remanente, que son 19 millones, es una cantidad importante, no podríamos dedicarlo a la feria del libro. Porque la ley dice que tenemos que dedicarlo o a amortizar deuda o a inversión. Y la feria del libro, en el concepto funcionarial, yo creo que invertir en la lectura y en la cultura es una inversión, pero administrativamente no es una inversión, es un gasto corriente. Por lo tanto, tendremos que sacar el dinero de las partidas de gasto corriente y no de los remanentes que, ya digo, por imperativo de Montoro, hay que utilizarles o para amortizar deuda o para invertir. Pues muchas gracias y enhorabuena por esta feria que estamos ya deseando disfrutar. Yo creo que debemos felicitarnos todos y cuando al final hagamos balance vamos a comprobar que efectivamente es así, que ha sido un acierto y que detrás de esto la mano que manda, como en todas las publicaciones de la casa, ya digo, no es la del alcalde. Por eso lo digo que va a ser un éxito y estoy orgulloso de ello porque es mérito de paz fundamentalmente y de todo el equipo de cultura, por extensión. Pues muchísimas gracias, Charo, alcalde, a los tres por habernos acompañado. Charo, como cada semana, cada día nos sorprende más y nos trae cosas más interesantes. Da un gusto contigo, Charo, de verdad. Gracias. Es un placer cantar contigo aquí, es un honor. Gracias a todos por haber venido esta noche. Ya salen esta Feria del Libro, que hablaremos la semana que viene largo y tendido de toda ella y les iremos dando detalles de todo lo que no se tienen que perder, que la verdad que es una cita cultural de lo más importante que tenemos. Ahora nos vamos a marchar un momentito a publicidad, pero ni se muevan.